Decirte que quiero decirte, abrázame, tocame, besame, abriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti, si hablo de ti, hablo de mí. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo logran esta complicidad con el público? Yo creo que con amor, con música, con muchas canciones que son, que la canta todo el mundo en radio y la verdad es que bien felices de lo que ha sido la recepción del público con nuestras canciones. Escuchamos un carácter muy de salsa, muy fumado. ¿Es el camponista? Sí, mira, fíjate que nosotros tenemos la esencia que es la latina, definitivamente tenemos esa sangre que tira y de una u otra forma, incluso en la génesis de este proyecto, los instrumentos siempre fueron muy cercanos a las maderas, a los cueros y nos sentimos identificados con eso. Hoy nos hemos dado un poquito ese lujito de empezar a mostrar un poco más, a dar ahí un sabor distinto a nuestro show. Sergio Meya, que como lo mencionamos en algún minuto, es también un poco el artífice de esto, ha colaborado muchísimo y esperamos que esto siga creciendo y que siga avanzando. ¿Cómo se sintieron en el escenario? Porque es la segunda vez que ustedes están acá. Sí, la otra vez me parece que habíamos tocado, no sé si hacia la bajada, habíamos tocado creo hacia la calle. Mira, estaba muy bonito ver ahí, ver a esta gente abajo, era un entorno muy bonito, así que, no, muy contentos la gente, a pesar de que estaba un poco más lejos, pero se sentía que cantaban, se sentía que estaban gozando las canciones, así que no, muy contentos. ¿Estás notizado? Sí, no, mira, nosotros estábamos con una energía muy grande arriba del escenario y esa energía es una energía que te la manda la gente, así que, muy contentos. ¿Qué está proyectado ahora? Estamos en este minuto proporcionando nuestro disco 13 confesiones, un disco que ya lleva un par de meses al aire, con un sencillo que se llama Mírame, esperamos ya estrenar nuestro nuevo sencillo por ahí por marzo, se viene un lanzamiento continental, queremos en esta ocasión lanzarlo no tan solo en México, sino que en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, en muchos países. Va a ser un trabajo muy duro, pero lo queremos hacer muy de corazón, muy de alma. ¿Desde que te vi en la canción que tiene más éxito? Bueno, fue nuestro primer sencillo y una canción que entró muy fuerte en los corazones de todos los, no solamente de todos los chilenos, sino que de muchos países, y la verdad es que desde ahí en adelante se empezó como a proyectar todo lo que era nuestra vida como natalinos, y una canción que para nosotros es como el hijo que nos dio lugar a esta familia, que somos los tres, el trío. ¿Hugo, vas a seguir componiendo? Sí, por supuesto, y vienen muchas composiciones ya con este disco 13 confesiones que tenemos ahora, hay muchas, incluso coautorías que hice con varios compositores, y vienen muchas canciones más porque tenemos para hacer muchos discos de aquí en adelante, este es nuestro quinto disco y vamos a seguir haciendo el sexto, el séptimo y el octavo y todos. Un saludo para nuestros seguidores de Diario Independencia. Diario Independencia, bueno, un abrazo para ustedes, gracias por esta entrevista, y nos despedimos como siempre. Yo soy Hugo, yo soy Cristian, yo soy Lalo, nosotros somos Natalino. Muchas gracias por ser. ¡Gracias por ver el video!